Bueno, nuestro próximo estúder es Claudio Regi, que nos va a hablar de Functional Graphs o Power Maps over Flower Groups, y él es de la Universidad de la República. Bueno, cuando quieras. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores de este evento por la oportunidad de presentar este trabajo. Este trabajo fue en conjunto con Lucas Reis, se trata sobre grafos funcionales de mapa potencia sobre Flower Groups. Una de las aplicaciones que nos pareció interesante es sobre el grupo proyectivo lineal, general, de orden 2 sobre un cuerpo finito, ahí está un poco la conexión con la parte de cuerpos finitos. Yo separé esta charla en tres secciones, una introductoria, digamos, después en la segunda parte voy a hablar un poquito de mapas potencias sobre grupos finitos abelianos, y después vamos a ver cómo extender algunos de esos resultados para una clase especial de grupos no abelianos que son introducidos en este trabajo con Lucas, que son los Flower Groups. Un sistema dinámico finito es simplemente un par, un conjunto X y una función actuando en ese conjunto. Asociado a ese sistema dinámico finito tenemos un grafo dirigido que se llama el grafo funcional, que es simplemente un grafo cuyos vértices son el dominio de la función y conectamos cada elemento con su imagen. Lo denotamos de esta manera, gfx. El grafo funcional da toda la información sobre la dinámica de la función sobre el espacio, por ejemplo las órbitas son descritas por un camino en el grafo funcional. Es bien conocido que los grafos funcionales, las componentes conexas, están formadas por un ciclo dirigido, cada punto de ese ciclo dirigido es raíz de un árbol, ¿no? La función va desde las hojas hacia la raíz. Acá tenemos un ejemplo de una componente conexa de cierta función, que en este momento no importa mucho qué es. Acá vemos que esta componente conexa del grafo funcional está compuesta por un ciclo de largo 3, cada uno de los puntos de ese ciclo es raíz de un árbol, ¿no? En este caso acá, los árboles que están, los árboles colgantes, digamos, de los puntos periódicos, no son isomorfos, pero cuando todos los árboles son isomorfos decimos que la componente es homogénea. Acá tenemos un dibujito de un grafo que está compuesta por una única componente conexa y es homogénea, ¿no? Acá tenemos los árboles colgantes de los puntos cíclicos, de los puntos periódicos, son isomorfos, ¿no? Tenemos tres árboles y son isomorfos entre sí. Cuando eso ocurre, podemos describir el grafo funcional, salvo isomorfismo, como siempre acá es todo salvo isomorfismo, de esta manera. Acá, esta anotación acá, SIC, F-I-T-I, es un ciclo dirigido al árbol F-I, cada punto del ciclo es raíz de un árbol isomorfa T subí, ¿no? Después acá este signo de POR significa tomar este número de copias, el N subí es un entero positivo, y el simbolito este es unión disjunta de grafos, ¿sí? Por ejemplo, acá el árbol T sub 3, que lo en donde estamos de esta manera es un árbol que tiene una raíz y dos hijitos, entonces vemos que la primer componente conexa es un ciclo de largo 2, donde cada uno de esos puntos de ese ciclo es raíz de un árbol isomorfo a T3, ¿no? Acá tenemos dos copias de este ciclo de largo 1 y T3 como árboles, y en el caso cuando el T subí, cuando el árbol consiste en un único nodo, que es el árbol trivial, digamos, esto acá resulta ser un ciclo y simplemente omitimos eso para simplificar, ¿no? Acá tenemos seis copias de ciclos de largo 2, entonces tenemos esto. Este va a ser realmente el grafo funcional de uno de los casos que nos va a interesar, después vamos adelante. En este caso, todas las componentes conexas son homogéneas y podemos describir al grafo funcional de esta manera. Existen muchos casos de sistemas dinámicos sobre cuerpos finitos, estudiados en la literatura, digamos. Después al final les dejo una referencia. Principalmente las primeras motivaciones fueron por algunos algoritmos criptográficos, ¿no? De factorización de números, como el polar raw, y eso que hizo que estudiáramos, eso llevó a estudiar un poco las funciones cuadráticas sobre el cuerpo finito, pero después hubo muchas extensiones. Acá les dejo un survey, si están interesados después, este survey lo hicimos con Daniel Panario y Rodrigo Martins. Pero en esta charla me voy a enfocar en este último trabajo con Lucas on the functional graph of the power map over final groups. Voy a hablar primero un poco sobre el caso cíclico y el caso abeliano en general, digamos. Y después vamos a ver cómo poder extender alguno de estos para el caso no abeliano. Bueno, el primer concepto que aparece acá importante es el concepto de árboles elementales. Son ciertos árboles que están asociados a secuencias decrecientes no estrictas de interés positivos, ¿no? B sub 1, acá es mayor o igual a B sub 2, es mayor o igual a B sub t. Si tenemos una de estas secuencias, tenemos una forma de asignarle un árbol. Acá, bueno, aparece una cantidad de símbolos. Les voy a explicar con un dibujo cómo se construye, digamos, el árbol. Mejor para no entrar en mucho tecnicismo. Acá este dibujito muestra cómo definiríamos el árbol elemental asociado a una secuencia con cuatro términos. B1, B2, B3, B4. Donde B1 mayor o igual a B2, mayor o igual a B3, mayor o igual a B4. Entonces, en el primer paso uno tiene que colocar la raíz y B sub 1 hijos, ¿no? Donde B sub 1 es el primer término de la secuencia. En el segundo paso, B sub 2 de esos nodos pasan a ser la raíz de un árbol isomorfo al árbol que tenemos en el primer paso, que es T sub 1. En el siguiente paso, B sub 3 de estos hijos, de estos dos nodos, se pasan a ser raíz de un árbol isomorfo al árbol que tenemos en el segundo paso. Y en el siguiente paso, exactamente lo mismo. B sub 4 de estos nodos, de los más a la izquierda, pasan a ser raíz de un árbol isomorfo al árbol que tenemos en el paso 3. Y en el último paso, simplemente eliminamos uno de esos árboles. Una de esas ramitas. Entonces, nos quedaría de esta forma. Voy a poner con números concretos, para que se vea un poco mejor esto. En el primer, tenemos acá la secuencia 30, 6, 2. En el primer paso, entonces, tendríamos un nodo con 30 hijos. 30 es el primer término de la secuencia. En el segundo paso, 6 de estos nodos pasarían a ser raíz de un árbol isomorfo a esto de acá. Y obtenemos esto. En el tercer paso, 2 de estos nodos pasan a ser raíz de un árbol isomorfo a este árbol que tenemos acá. Y eliminamos uno, ¿no? Entonces, por eso nos queda solamente uno de estos. Y el gráfico nos quedaría de esta manera. Este caso acá es especial, ¿no? No solamente es una secuencia decreciente, sino que es una cadena multiplicativa. En el sentido de que 30 es múltiplo de 6, 6 es múltiplo de 2. Cuando eso ocurre, nosotros probamos en un artículo antiguo con Daniel, que los árboles elementales asociados a estas cadenas multiplicativas corresponden con los árboles asociados a grupos cíclicos, cuando uno le aplica la acción de un mapa potencia. Para poder explicar un poquito el teorema estructural de la estructura del grafo, del mapa potencia sobre el grupo cíclico, necesitamos esta noción, que es el máximo común divisor iterado. Tenemos N y T son enteros positivos, el máximo común divisor iterado de N con respecto de T lo definimos así. El máximo común divisor, perdón, si son coprimos T y N, es simplemente la secuencia con un término igual a 1. Y de la otra manera, se define así. Vamos tomando el máximo común divisor, comenzando con el máximo común divisor entre T y N, y en cada paso vamos haciendo el máximo común divisor entre T y N dividido todos los términos anteriores. En algún momento, esto se prueba que uno llega a 1, y nosotros paramos esta secuencia en el momento anterior. Propiedades de este máximo común divisor iterado que nos va a interesar, es que siempre nos da una cadena multiplicativa, es decir, B sub i siempre es múltiple de B sub i más 1, es fácil de probar. Y si nosotros consideramos B igual al producto de todos los términos de la secuencia esta, este B va a ser un divisor de N, o sea que N lo voy a prevenir a escribir como B por W, y este W resulta que es el máximo divisor de N que es comprimo con T. Si nosotros dimos una descomposición de esta manera, decimos que es, le llamamos a esto la T descomposición de N. O sea, la T descomposición de N es escribir a N como producto de dos factores, donde el factor de la derecha es el máximo divisor de N que es comprimo con T. Bueno, acá tenemos un ejemplo concreto de máximo común divisor extendido, iterado, perdón, de 360 con respecto de 30, el primer término es el máximo común divisor entre 30 y 360 que es 30, después tenemos que hacer 360 dividido por 30 nos da 12, el segundo término de la secuencia es el máximo común divisor entre 30 y 12 que es 6, hacemos 12 dividido, o sea que nos da 2, el tercer término de la secuencia es el máximo común divisor entre 30 y 2 que nos da 2, 2 dividido por 2 es 1, entonces el siguiente término es igual a 1, ese no lo tenemos en cuenta para la secuencia, cerramos, la secuencia nos quedaría 362. Esta es la secuencia correspondiente al máximo común divisor iterado de 360 con respecto de 30. Bueno, y eso aparece cuando nosotros en el teorema de estructura para grupos cíclicos bajo la acción del mapa potencia, este es un resultado del 2015 con Daniel Panario, aunque usamos una terminología un poquito diferente, hablamos de B serie, pero es exactamente el teorema que probamos, en realidad esto lo usamos después para poder tener propiedades sobre funciones de redes y poder describir cómo era, esto más bien era como uno de los lemas para poder aplicarlo a otra cosa, pero este resultado aparece acá, que si tenemos N, tenemos la T descomposición de N en BW, donde W es el máximo común divisor de N que es relativo con T, entonces podemos decir que podemos asegurar que ese sub-N tiene exactamente doble elementos, eso en realidad ya era conocido, y tenemos esta descripción, lo interesante es que podemos describir este grafo en términos de árboles elementales, que son los árboles asociados a secuencia, y la secuencia que aparece es exactamente el máximo común divisor iterado. Este árbol acá tiene B vértices, B es este B de la T descomposición, y la profundidad de un árbol es la mayor distancia entre la raíz y la hoja más profunda, y D también es la cantidad de términos, llamamos D mayúscula la cantidad de términos de la secuencia esta, el GCD iterado, y esas dos cosas coinciden. Eso lo vamos a necesitar después para poder extender el resultado, para poder describir grafos funcionales para grupos no abelianos en general, usando algunas propiedades, principalmente de producto tensorial de grafos, con Lucas conseguimos extender estos resultados para grupos abelianos finitos, no voy a entrar mucho en detalle, la clave para la extensión, vieron que la forma del teorema estructural es muy parecido, digamos, las ideas, digamos, las propiedades que necesitamos de producto tensorial, el producto tensorial de grafos es un nuevo grafo, que tiene como vértices el producto cartesiano de los vértices de los grafos originales, y conectamos X1, Y1 con X2, Y2, el parcito X1, Y1 con el parcito X2, Y2, si X1 está conectado con X2 en el primer grafo, y 1 está conectado con Y2 en el segundo grafo. Sería una especie de producto cartesiano de grafos. El primer lema nos dice cómo se relaciona el grafo funcional del producto de funciones con respecto al grafo de cada uno de ellos. Esto es bastante simple, digamos, de hecho ya probablemente ya sea conocido. Después, acá probamos que el grafo este que consiste de un ciclo dirigido al árbol R, donde cada árbol asociado a los nodos cíclicos es isomorfa T, esto es isomorfa a este producto tensorial de estos dos grafos. Esta anotación que estoy usando acá es el árbol T donde le agrego un loop a la raíz. Entonces esto vendría a ser lo mismo que con la anotación aquella de SIG, sería SIG1T. Esto también no es difícil de probar, lo más delicado acá, la parte más difícil es esta, que es relación del producto tensorial con los árboles elementales. Entonces, si uno tiene dos secuencias no decrecientes, el producto tensorial de los árboles elementales asociados a esas dos secuencias es el árbol elemental asociado a la secuencia, asociado al producto de la secuencia. El producto de la secuencia es el producto término a término. Si U es U1, U2, U3, etc. Y B es B1, U2, U3, etc. UB es la secuencia que tiene como primer término U1, B1, el segundo término es U2, 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 etc. Si la secuencia no tiene en el mismo largo, lo que hago es la más chiquita, le agrego unos hasta que tengan el mismo largo. Y después hago esa operación, término a término. Y el cuarto lema no es difícil, dice, escribo nada más simplemente como es que es el producto tensorial de ciclos, como unión de junta de varios ciclos. Usando eso es relativamente fácil extender el resultado del caso cíclico, del caso abeliano. En este ejemplo tenemos el mapa elevar a la 14, en el grupo de invertibles módulo 91, que es isomorfo como grupo C6 y C12. Obviamente acá estamos usando siempre el teorema de estructura para grupos abelianos. Todo grupo abeliano es producto de ciclos. En el teorema acá estamos asumiendo que ya tenemos a G escrito como producto de ciclos. Utilizando nuestra fórmula, nos queda esta fórmula acá que sustituyendo por los valores, nos queda una linda expresión para el grafo funcional que está dibujado acá abajo. Bien, vamos a ver entonces cómo extender este resultado para una clase especial de grupos no abelianos. Es importante resaltar que no hay muchos resultados sobre grafos funcionales de mapas potencias sobre grupos no abelianos. Existen resultados sobre algunos resultados parciales en algunos grupos. La mayor dificultad acá es que en el caso abeliano, los mapas potencias son homomorfismos de grupos y todo se comporta mucho más lindo. Eso hace que todos los árboles sean isomorfos, incluso si están en diferentes componentes conexos. Y eso ya no pasa más acá, ¿no? Los mapas potencias ya no son homomorfismos de grupos, son funciones que se comportan bien, pero no son homomorfismos. Van a haber muchas clases de árboles distintas. Va a pasar cosas un poco más complicadas en este caso. Vamos a restringirnos entonces a esta clase de grupos no abelianos. Nosotros definimos, si tenemos G que es un grupo que no es cíclico y consideramos el conjunto de sus mu-subgrupos acá, los mu-subgrupos son grupos cíclicos de G maximales. Maximales en el sentido que no están contenidos en otro grupo cíclico. Entonces consideramos el conjunto de la familia de todos los mu-subgrupos de G, que son grupos cíclicos maximales. Entonces decimos que G es un flaudo-grup. Si la intersección de dos cualquiera de ellas siempre es la misma. Es igual a un cierto subgrupo C subcero. Existe C subcero tal que la intersección de dos mu-subgrupos cualquiera, diferentes, da C subcero. Si pasa de esa condición decimos que G es un flaudo-grup. Parece un poco restrictivo, pero en realidad vamos a ver que una cantidad de familias que son importantes desde este punto de vista de estudiar la dinámica, caen en esta categoría, digamos, en esta clase de grupos no abelianos. De hecho conseguimos extender varios resultados que existen sobre dinámica sobre grupos no abelianos con esta noción. El subgrupo AC0 le llamamos el pistil del grupo, del flaudo-grup, y a los elementos de S, que son los mu-subgrupos, le llamamos los pétalos de G. Decimos que un flaudo-grup tiene tipo C subcero, C subuno, C subcasi, C0 es el cardinal del pistil, y C1, C2 hasta CK son los cardinales de los pétalos. En este caso, acá, esto sería una representación de un flaudo-grup con 5 pétalos. Vamos a ver un ejemplo explícito. Si consideramos el grupo de cuaterniones, que está formado por estos elementos, más menos uno, más menos I, más menos J, menos K, con las relaciones usuales, I2 igual J2 igual K2 igual IJK igual a menos uno, bajo la multiplicación. Este es el conocido como grupo de cuaterniones. El grupo de cuaterniones tiene una presentación. Esto es importante porque nos permite después generalizar esto a una familia más general de grupos. Tiene esta representación, generado por dos elementos AB con estas relaciones acá, y todos los elementos se pueden escribir en función de A y B de esta manera. Parecido a lo que pasa con el diaderal, digamos, del grupo de simetrías del cuadrado, pero son grupos no isomorfos. Pero también se pueden escribir de esta manera. Las relaciones son diferentes. Los mu-subgrupos de Q8 se verifican directamente, que son estos tres. Tiene tres mu-subgrupos. Los subgrupos cíclicos maximales son estos tres. El generado por A, por AB y por A cuadrado B. La intercesión de dos cualquiera de ellos da este grupo C sub cero, que es formado por 1 y A cuadrado. Entonces Q8 resulta ser un flower group de tipo 2, 4, 4, 4. 2 es el cardinal del pistil, y 4, 4, 4 son los tamaños de los tres pétalos. Y acá tenemos la distribución de estos elementos en sus mu-subgrupos. De hecho, por esta formita acá es que decimos llamarle flower groups a esta clase de grupos. Este fue uno de los ejemplos que nos... Una de las principales motivaciones. En realidad comenzamos estudiando cómo era la dinámica sobre estos grupos, y después nos dimos cuenta de que tenían esa propiedad de ser flower groups, y pudimos extenderla a muchos más grupos. No solo sobre F5, sino sobre cualquier cuerpo finito. Entonces consideramos en este ejemplo este caso particular. El grupo de proyectivo lineal de orden 2, sobre el cuerpo finito con 5 elementos, que son las matrices 2x2 invertibles, coeficiente de F5. Identificamos dos de esas matrices, y una es múltiplo escalar de otra. Directamente podemos chequear que este conjunto tiene 120 elementos. Podemos chequear también que sus mu-subgrupos tienen orden 4, 5 y 6. Y además podemos contar, hay 15 mu-subgrupos de orden 4, 6 mu-subgrupos de orden 5, 10 mu-subgrupos de orden 6. Además es fácil ver que siempre la unión de todos los mu-subgrupos, todo elemento está contenido en algún mu-subgrupo. Entonces la unión de todos estos mu-subgrupos da todo el espacio, y además chequeamos esta cuentita, 15 que es la cantidad de mu-subgrupos de orden 4, multiplicado por 4 menos 1. Le resto el neutro a cada uno de estos, estoy uniendo. Esta cuenta acá, 15 por 4 menos 1, más 6 que es esta acá, por 5 menos 1, más 10 por 6 menos 1, más 1 por el neutro da 120, que es la cantidad de elementos. Entonces a partir de ahí no es difícil, por un argumento de conteo, chequear de que todos estos mu-subgrupos obligatoriamente se tienen que intersectar trivialmente, o sea la intersección de dos de ellos da el neutro. Entonces resulta ser un flower group de este tipo. 1, 4, 4, 4, 4, 4, 15 veces, 5, 5, 5, 6 veces, 6, 6, 6, 6, 10 veces. En particular el pistil tiene un solo elemento, digamos el neutro. Para poder extender, considerar más clases, probar que, encontrar más clases de grupos que caen en esta categoría de flower group, precisamos tener algunos resultados sobre flower groups, que voy a mostrar ahora. Primero es una equivalencia de ser flower group, flower group con pistil C0, es equivalente a que todo elemento que no caiga en C0, existe un único mu-subgrupo que lo contiene y contiene a C0, que es lo mismo que existan mu-subgrupos distintos, cuya intersección de dos de ellos, cualquiera, siempre da lo mismo C0, y además se verifica esta condición acá de cardinales. No es difícil probar que estos, si pasa cualquiera de estas cosas, tenemos un queje, es un flower group. O sea, tenemos un cierto criterio para probar que algo es un flower group. Esto también es, la propiedad interesante, es que el pistil, si tenemos un flower group de pistil C0, el pistil siempre está contenido en el centro del grupo. Recordemos, el centro del grupo son los elementos que conmutan con todos los otros. Tenemos esa propiedad, ¿no? El pistil está contenido en el centro, y si tenemos un subgrupo no cíclico de G, entonces el H resulta ser también un flower group, donde el pistil de H es el pistil del grupo grande intersectado con H. Otra propiedad que nos resultó muy útil para probar que ciertas clases caen en la categoría de flower groups, es que si G es un grupo noveliano finito, y todo elemento que no esté en el centro, si pasa esto, si para todo elemento que no está en el centro, existe un único musubgrupo que lo denota así, es estrellita G, del centralizador de G, o sea, no necesariamente es un musubgrupo del grupo grande, sino que es un musubgrupo del centralizador de G, que contiene a G y al centro, entonces G resulta ser un flower group donde el pistil coincide con el centro, y tenemos el conjunto de pétalos son estos, musubgrupos, de hecho van a ser musubgrupos del grupo original. Usando esas propiedades pudimos probar que todas estas clases, todas estas familias de grupos caen en la categoría de flower groups. Grupo de cuaterniones generalizados, donde vienen dados por esta presentación, si tomamos N igual a 2 tenemos el caso particular del que vimos recién, de grupo de cuaterniones. Todos los grupos proyectivos lineales sobre cuerpos finitos de orden 2 son también flower groups con este tipo. Acá Q es el cardinal del cuerpo finito que siempre es una potencia de un primo P, P es la característica y este es el P que aparece acá. Y esta es la cantidad de veces que aparecen la cantidad de pétalos, digamos. Pétalos de tamaño P con esta cantidad, aparece esta cantidad de veces, pétalos de tamaño Q-1 aparece Q por Q-1 sobre 2 y con Q-1 tenemos Q por Q-1 sobre 2 veces. Productos semidirectos también de grupos cíclicos bajo alguna restricción también resultan ser flower groups y podemos describir el tipo entre otros, digamos. Esos son familias que conseguimos probar. El término principal acá es bueno, tiene dos partes, digamos. La primera parte de nuestro término principal nos dice que es sobre la descripción de este grafo funcional, de grafo potencia sobre un flower group. Si tenemos un flower group de tipo C0, segundo CK y tenemos la T de descomposición de CI, es DI, WI, o sea, WI es el mayor divisor de CI coprimo con T, entonces existe un cierto árbol que depende de G y de T, tal que el grafo funcional es isomorfo y lo podemos escribir de esta manera. Este lado izquierdo está todo determinado por estos numeritos, digamos, y además fíjense en que los árboles que aparecen son árboles asociados a grupos cíclicos, que ya los conocen, son árboles elementales. Y acá tenemos una parte, esta es mucho más difícil de describir, tenemos este árbol acá, que lo que podemos, en la primera parte, lo único que decimos es que depende solo del tipo de G, G es un flower group de tipo, depende solo del tipo de G, y resulta ser igual, o isomorfo, digamos, al árbol colgante de uno en el grafo funcional. A este árbol acá le llamamos el grafo central. Entonces, acá tenemos una descripción completa, salvo el árbol central, para poder describirlo completamente. Después, este teorema principal tiene una parte 2 donde encontramos una relación, una propiedad de recurrencia que nos permite en muchos casos poder encontrar una fórmula bonita para los árboles centrales. Vamos a ver. El teorema principal, este es la parte 1, tiene cuatro ingredientes principales, la prueba. El primer ingrediente es este, que si tenemos un elemento del centro, que es además un punto periódico, el árbol colgante de ese punto periódico es isomorfo al árbol colgante de uno. O sea que el árbol colgante de uno es el árbol más difícil de todos de poder describir. Por eso le llamamos árbol central, porque cualquier elemento del centro, su árbol colgante es isomorfo al árbol asociado. Después, el segundo ingrediente es esto, que ya lo había mencionado antes, el pistil está contenido en el centro. El ingrediente 3 es el teorema de estructura para grupos cíclicos sobre la acción de mapa potencia, que es el resultado con Daniel, donde tenemos la descripción acá. Y sabemos cuántos elementos periódicos hay y cómo se distribuyen. Y el cuarto ingrediente es que si uno se toma un pétalo menos el pistil, esto resulta ser un grupo que resulta ser un conjunto que es invariante para atrás bajo la acción del power map elevar a la T. Eso tiene dos consecuencias importantes. Que cada ciclo, si uno se toma un punto periódico que está en CI menos C0, el ciclo que contiene a G tiene que estar estrictamente contenido también en CI menos C0. ¿Verdad? Porque si el ciclo S llegase a cortar C0, como C0 es invariante para adelante, nunca volvería. Y el árbol colgante de G está completamente contenido también en CI menos C0. Y resulta ser isomorfo al árbol que si solo considerábamos la acción del mapa potencia en el pétalo. Acá habría un dibujito. La parte amarilla, este es el pétalo C subí, que tiene dos partes, la parte amarilla que corresponde al pétalo y la parte blanca que es el complemento. Si tomamos un elemento periódico de la parte blanca, de la región blanca, el ciclo que lo contiene tiene que estar completamente contenido en la parte blanca y el árbol colgante tiene que estar contenido completamente en la parte blanca. No puede tocar la parte amarilla. Para la parte amarilla sí, los puntos periódicos pueden tener árboles. Los ciclos tienen que estar contenidos en la parte amarilla también porque C0 es invariante. C0 es un subgrupo. Entonces va a ser invariante para adelante bajo la acción del mapa potencia obviamente. Y acá los árboles se empiezan a complicar porque si uno toma un árbol colgante de un punto periódico que está en C0 puede tener parte en la zona amarilla y también en la zona blanca y eso pasa. Eso hace que los árboles centrales sean más difíciles de controlar. La idea de la prueba es simple, consideramos C0 según hace caso en los pétalos, consideramos CI que es el carnal de CI y consideramos la T de descomposición de los carnales de los pétalos y también del pistil. recordemos WI es el máximo divisor de CI coprimo con T P sub I es el conjunto de puntos periódicos del mapa potencia en el pétalo menos el pistil pétalo I menos el pistil entonces por el teorema de estructura que probamos que habíamos probado con Daniel este acá la proposición 3 nos dice nos describe cómo es el grafo funcional en un grupo cíclico entonces sabemos que en el pistil van a haber W sub 0 elementos en el CI van a haber WI elementos C0 y CI son grupos cíclicos entonces en la diferencia en el conjunto de diferencias va a haber esta cantidad WI menos W0 además sabemos por la proposición 4 que los ciclos están completamente los ciclos si contiene un punto de CI menos C0 ese ciclo está completamente contenido entonces si restringimos la acción del mapa potencia a P sub I ya sabemos exactamente cómo va a ser la descomposición además por la misma proposición 4 sabemos que el árbol colgante de un punto de PI en CI menos C0 va a ser es exactamente lo mismo que si lo consideramos sobre todo C sub I y esto ya conocemos pero el teorema de vuelta el teorema de estructura para grupos cíclicos bajo la acción del power map que va a ser un árbol elemental asociado a este GCD extendido literado entonces eso prueba eso completa el teorema de estructura para la parte eso describe todas las componentes asociadas a puntos periódicos que no que están fuera del pistil eso prueba digamos eso es fácil de ver que prueba que el lado izquierdo de este falta entender cómo son las componentes asociadas a puntos periódicos dentro del pistil para eso sabemos que podemos usar de vuelta el teorema de estructura para grupos cíclicos bajo la acción de power map para como C0 es un grupo cíclico tenemos esto acá y ahora podemos utilizar la proposición 1 el pistil está contenido en el centro del grupo y la proposición 2 que me garantiza de que los puntos periódicos que están en el centro del grupo tienen árboles colgantes isomorfos al árbol colgante de 1 entonces todos estos puntos acá periódicos tienen el mismo árbol colgante que es el árbol colgante al 1 en particular son componentes homogéneos todos tienen este mismo árbol y eso prueba la otra parte la parte 2 del teorema nos da una fórmula recurrente para poder calcular para poder reducir el árbol central la primera es media obvia que es obviamente que uno puede reordenar los tamaños de los pétalos tiene el mismo tipo por definición si tenemos que el tamaño del pistil es comprimo con T entonces tenemos una linda expresión también para el árbol central esta suma acá significa colocar copias de junta y después identificar las raíces pegar todas las raíces de todos los árboles estos son árboles con raíces pegamos todas las raíces las identificamos y tenemos este árbol acá si el máximo si T T es el estamos considerando el mapa elevar a la T T es ese si el máximo condensador entre T y C sub K que es el tamaño del pétalo K dividido el tamaño del pistil es 1 entonces ACK lo podemos sacar de esta de esto acá podemos simplificar el árbol central si el tamaño del pétalo divide a T también podemos simplificarlo y podemos sacar el C sub K pero tenemos que agregar esta cantidad de K menos C0 de hijos a la raíz principal del árbol y si tenemos el árbol central es de la forma C0 C1 entonces podemos probar que es un árbol elemental asociado a este GCD iterado veamos por ejemplo para terminar un ejemplo concreto acá tenemos el grupo de cuaternial generalizado Q24 bajo la acción de elevar al cubo es un flagro del grupo de tipo 2 124444444 usamos el tema principal la formulita nos da esta expresión cuando sustituimos los valores simplificando ahí tenemos todo salvo este acá el árbol central que lo tenemos que precisamos la parte 2 del teorema principal aplicamos la parte 2 del teorema principal 3 que es el T digamos el exponente y 4 es el tamaño del pétalo este dividido 2 que es el tamaño del pistil esto da coprima entonces podemos aplicar 3 la propiedad 3 es esa que si pasaba esto podemos sacar el CK y nos queda un árbol isomorfo aplicamos esto reiteradas veces porque tenemos muchos 4 al final nos queda 212 aplicamos la propiedad 5 que nos queda el árbol asociado a este FCD iterado que nos queda este árbol asociado a la secuencia solo formada por el 3 entonces sustituyendo tenemos esta expresión que es el morfismo para el grafo le hacemos podemos dibujar digamos este es el dibujito que ya les había mostrado antes y bueno eso es todo lo que tenía para contarles acá les dejo algunas referencias muchas gracias por escuchar gracias gracias